Música Padre pongase listo, vienen los guachos Reina antenas en los ranchos, barbese de una vez Y me eche un grito si hay topón Que esto en la cosa fluye bien, no me ha fallado en la misión Viejo aquí cero miedo, no lo conozco Nunca me lo han presentado, ya corono envuelto Si no duermo, corono dos Cuando solamente estoy, ya sin pararle al refuego No busco la mafia, y le entramos con tu voz Prende un gallo y me subo, el humo se sostuvo y nunca se detuvo Somos de palabra, así como el padrino El malo es mi destino, pero siempre vino, si huele el camino Con una peli negra al lado me miran Le digo que saque amigas pa' la fiesta empezar Luego a mi cama van a nadar Les gusta el porto rancherón, pues así me trae mi apá Cuadros en muertos con la cinta canela Si hago más, más verdes llegan, cruzan por tierra y mar Por el desierto y la ciudad Se cuadra el rato y en un mes Verdes me caen pa' culiacán No busco la mafia, y así es una rutina Juntos en cada esquina, todo bien pendiente, guida en la piscina Somos de palabra, y nunca hablamos mucho Que no vuelan cartuchos, me prende la alerta si en el radio escucho Pendientes, pendientes compasé, pa' que sepa que coronamos viejo Afirma, afirma chavalón, bien copiado